A continuación leerás un cuento que se refiere a una familia muy especial. Las hadas Había una vez una viuda que tenía dos hijas. Fanchon, la mayor, se parecía en todo a la madre. Ambas eran muy desagradables y orgullosas. Rosita, la menor, era bella, dedicada y bondadosa. La madre quería con locura a su hija mayor y sentía odio por la menor. La hacía comer en la cocina y tenía que ir dos veces al día a buscar agua lejos de la casa con una enorme jarra. Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le diera de beber. Con mucho gusto, señora, dijo Rosita. Enjuagó la jarra y se la dio. La mujer, después de beber, le dijo Eres muy buena y te daré un don. En realidad, era un hada que había tomado la forma de una aldeana. Al despedirse, el hada le aseguró Por cada palabra que digas, saldrán de tu boca flores, perlas y diamantes. Cuando Rosita volvió a casa, su madre la riñó por llegar tarde. Perdón, madre mía, por haberme demorado, dijo Rosita, y al hablar salieron de su boca rosas, perlas y diamantes. Que veo, dijo su madre con asombro, de la boca te sale una fortuna. ¿Cómo es eso? Rosita le contó todo lo que había pasado. Tienes que ir, Fanchon. Y si una aldeana te pide agua, se la das amablemente. Jamás iré a la fuente, respondió Fanchon. Quiero que vayas de inmediato, gritó la madre. La muchacha, alegando, tomó una jarra de plata y apenas llegó a la fuente, vio salir del bosque a una dama con un hermoso vestido. Era el haba que se le había parecido a Rosita, pero ahora bajo el aspecto de una princesa. Al pedirle agua, Fanchon contestó, ¿Acaso voy a darte de beber en el jarro de plata? Toma tu misma agua del pozo, le gritó. No eres nada de amable, repuso el haba, ya que tienes tan mal modo, yo te doy el don de que cada palabra que digas te salgan de la boca serpientes y sapos. La madre, al divisar a Fanchon, le gritó. ¿Cómo te fue, hija mía? Muy bien, respondió la malvada, echando dos víboras y dos sapos. ¿Pero qué veo? Debe ser culpa de tu hermana, y corrió a buscar a Rosita. Pero la pobre niña había arrancado y alcanzó a esconderse en el bosque. Un hijo del rey que venía de cazar, vio a la joven sola y le preguntó por qué lloraba. Rosita llorando le dice, Mi madre me ha echado de la casa. El príncipe al ver salir de su boca perlas y diamantes, le rogó que le dijera de dónde venía tal don. Cuando Rosita le contó lo de la fuente, éste quedó encantado por su humildad y se enamoró de la joven. Luego la llevó al palacio, donde la presentó al rey y se casaron. En cuanto a Fanchon, su don se hizo tan odioso que se fue con su madre a una cabaña del bosque, donde cada día aumentaron las culebras y los sapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!